Chamacos, local de eventos, ven y festeja con nosotros. Piñatas, bautizos, baby shower, despedidas de soltera. Búscanos en Facebook, Chamacos, local de eventos. Sin embargo, hasta este semestre logramos una unión fuerte, que es un tema con preparatorias, no fue con universidades. Entonces, se acercó a nosotros la OSI, que es la Olimpíada de Solución Informática, y bajo la misma idea, ellos tienen un contacto con preparatorias del sur del Estado, y lo que hacen es buscar a los mejores alumnos de software en el sur del Estado. Entonces, ese contacto con nosotros para, bueno, en lugar de editar a las universidades, podemos dedicarnos a los mejores alumnos en desarrollo de software que tenemos en el Estado. Muy emocionados, porque es una actividad que ya no se había hecho aquí en la institución. Yo creo que nuestro compromiso es formar profesionistas íntegros, competentes y emprendedores, y para ello tenemos que generar estrategias que corran de manera transversal con la parte educativa. Tenemos algunas estrategias como centros de servicio, que ahorita lo comentaba el maestro francés. Estos centros de servicio ayudan a que el alumno interactúe con proyectos reales hacia afuera, hacia la sociedad, y que estos proyectos los vivan ellos ya como una realidad, de tal manera que no sea algo que se esté practicando. Al mismo tiempo sabemos que dentro de la clase o del tiempo no nos alcanza el mismo semestre para que el alumno tenga todas las herramientas y salga un experto en ciertas áreas, y este tipo de centro nos ayuda a que los alumnos trabajen habilidades que les gustan y que tengan mejor experiencia en ellas, y sobre todo en proyectos reales. Ahorita lo que a nosotros nos preocupa es que el alumno no nada más sepa la parte técnica, sino que también sepa vender sus proyectos, que sea además profesionista profesional, y esto le va a ayudar a fortalecer esas habilidades. Llamacos, nosotros ponemos el lugar, tú la fiesta.